El libro Reconstruir Haití entre la esperanza y el tridente imperial es un libro que hace un recorrido de las relaciones del mundo, sobre todo del mundo occidental con Haití a lo largo del tiempo, pero sobre todo a partir de 2004, cuando hubo, todavía estamos ahí, una operación supuestamente de paz de Naciones Unidas con una larga e importante presencia latinoamericana, 70 a 72% de los militares internacionales presentes en Haití son latinoamericanos, y hasta hoy, en 2016, todavía no se arregló prácticamente nada. Yo estuve como representante especial del secretario general de la OEA en Haití durante el periodo de fines de 2008 hasta mediados de abril de 2011. Entonces, pasé por lo que llamo el año horrible o terrible de 2010, con el terremoto, con la introducción del cólera por las tropas nepalesas a servicio de Naciones Unidas en Haití, y también por las elecciones fraudulentas de fines de 2010, inicio de 2011. Es un libro, testimonio por alguien que quiere prestar un servicio público internacional a la buena causa, a la buena paz, sobre todo a los haitianos, para que finalmente se dé la palabra a ellos. Es un libro duro, no es un libro fácil, no es fácil para leer, no fue fácil para escribir. Gracias. 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 Gracias.